Hablamos de problemas de pareja, hablamos de esa lucha de poder que existen en algunas parejas que están siempre intentando ser superior a su compañero o a su compañera. Y para hablar de esto tenemos con nosotros a Elena Trujillo, ella es psicoanalista del Grupo Cero y nos va a ayudar bastante a poner luz un poquito en este tema tan complicado. Elena, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mónica. Ya estamos aquí de nuevo con vosotros. Ay, Elena, qué complicado, ¿verdad? Es el amor, qué complicado es convivir y sobre todo cuando hay dos personas que quieren siempre estar una por encima de la otra, ser superior. Estos conflictos de pareja existen en la actualidad. Claro, existen porque desde un principio el ser humano no es bueno para naturaleza y siempre se quiere imponer al otro de la manera que pueda. Claro, con la educación y desarrollo aprendemos a convivir, desde pequeñitos nos enseñan a estar entre otras personas, pero a veces en esa situación más íntima y amorosa donde se supone que todo tiene que ser bonito y encantador, pues también se manifiestan esas tendencias, podemos decir, hostiles de imponernos al otro y aprovechamos esa debilidad sentimental que el otro nos procesa para querer imponer nuestras ideas. Y esto al fin y al cabo, como creo que planteas, pues va restando satisfacción y goce al amor y va haciendo que esa convivencia pueda llegar a plantearnos esa posibilidad de ruptura, de ya no te aguanto más. Es una lucha de poder en la pareja, incluso, bueno, en diferentes ámbitos, ¿no? Estamos viendo que muchas veces querer imponer a nuestra pareja nuestro pensamiento, nuestra forma de hacer las cosas, nuestros ideales, es complicado y cuando existe eso, Elena, ¿cómo se puede solucionar? Porque normalmente trae terribles consecuencias, normalmente si los dos son iguales, ¿no? Claro, en primer lugar, no hay posibilidad de que los dos seamos iguales. Ah, bien. Y claro, entender o aceptar esa tolerancia a las diferencias hace viable y posible el amor. Todas aquellas relaciones amorosas de larga duración se fundamentan no en que sean espejos el uno del otro, porque si no sería un sometimiento, una relación de amo y esclavo, que también las hay. Pero si nos planteamos esa posibilidad de convivir con pensamientos diferentes, personas diferentes, se basa también en ese respeto mutuo y en esa necesidad de entender el acercamiento de posturas y también que hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo y tenemos que hacerla de forma independiente. Pero eso ya ha de hacer suponer un grado de salud, como siempre decimos en las personas. Es decir, la salud no viene dada en nosotros, es un producto efecto de un trabajo, porque salud es poder transformarnos, salud es aprender a sustituir. Tengo una idea, te la quiero imponer o te la quiero expresar, pero tú tienes el derecho de estar de acuerdo o de no estar de acuerdo. Si no, no se trataría de poder convivir juntos. Cuando eso no se da, tenemos que ver que hay un primer problema. Es decir, no estamos todavía en una relación amorosa. Estamos, como tú dices, en una relación de fuerzas, donde el que tenga más fuerza tira y rompe al otro. Entonces, ahí todavía no hablaríamos de amor, hablaríamos de competitividad, de hostilidad, de imposición sobre el otro. Y claro, hay quien le mola esa cuestión. Hay quien le va a esa cuestión de fuerzas, que puede llegar a ser peligrosa, como dijiste antes. Pero hay quien también se puede plantear, si no puedo hablar, si no puedo expresar mi personalidad, mi pensamiento, yo soy libre de no continuar con esta relación. Ya que yo no te puedo obligar a ser tolerante. Pero sí necesito esa tolerancia para poder expresarme. Y Amao Setún, hace muchísimo tiempo, escribió, porque recordamos que hablamos en muchas oportunidades de esa lucha de clases sociales, la lucha de la burguesía y el proletariado, y esos intereses contrapuestos y a la vez necesarios de compaginar. Pero antes de esas dos fuerzas, hay otra fuerza que es la del hombre y la mujer, que será, dice que en el futuro va a ser la siguiente lucha de clases, porque claro, no tenemos los mismos intereses, no tenemos la misma forma de pensar, ni siquiera todos los hombres piensan de la misma manera. Pero es cierto que somos muy diferentes hombres y mujeres, cosa que nos quita que podamos convivir, que podamos estar de acuerdo, que nos podamos querer, pero entendiendo que somos diferentes y que nuestra realización y nuestra existencia se basa en poder expresarnos tal como somos. Y si no, todo será un engaño o una represión de nuestras expresiones que al fin y al cabo, como sabemos, dan varias consecuencias, el desengaño, la infidelidad, la neurosis o la venganza. Elena, esta lucha de poder en las parejas, en las relaciones, ¿en qué etapa se suele dar? Porque al principio me imagino que todo es maravilloso y después puede venir ese periodo de adaptación. Bueno, con tu pregunta a mí me hace recordar situaciones de malos tratos en el amor, que nos muestra también esa lucha de poder y ese amor posesivo, de dominación del otro, al que puede llegar ese vínculo de lucha de fuerzas. Ahí en muchos casos, en esas relaciones de maltrato, se presentan desde los primeros momentos del noviazgo. Muchas personas dicen, mira, ya las primeras citas, el otro me ponían en esa situación de que tenía que hacer lo que él quería o lo que ella quería y si no era así había un enfado. Es decir, que no siempre viene después como algo que de repente aparece y te sorprende. Muchas veces nos damos cuenta del rasgo de la personalidad de la otra persona, pero lo suavizamos o no lo queremos ver o lo pasamos por alto y luego acaba pasándonos factura. Entonces yo creo que hay que asentar las cosas que uno necesita, los límites, que ya en alguna oportunidad hemos hablado, los límites tienen que estar marcados y decir, mira, muy bien, yo transijo en ciertas cosas, pero hay ciertas cosas en las que yo no voy a transigir o que no voy a permitir que te metas, en absoluto. Así sería más fácil no llegar a esas situaciones donde ya hay familia, hijos, compromisos más fuertes y en las que para muchas personas les resulta mucho más complejo separarse de esa mala relación que han establecido esas dos personas. Elena, y hablando de límites, como bien has dicho antes, hay parejas que tienen límites diferentes a otras. Hay algunas que les gusta eso de estar siempre discutiendo, que no hablamos de violencia ni mucho menos, por Dios, sino el tener siempre un debate en ciertos temas, el poder expresarse cada uno de una manera diferente y defender su idea. Claro, el ámbito de la sexualidad y de la afectividad es un ámbito íntimo. Es decir, muy particular de las personas. No podemos ir a regular o a imponer cómo tiene que ser, porque esas dos personas, en ese entorno íntimo, ellas se entienden y se manejan, y tienen que valorarlo desde ese ámbito de su satisfacción o su bienestar. Como tú dices, muchas personas les encanta picarse y se excitan y se atraen con esa dialéctica. Muy bien, es permitido. Otra cosa es que lo hagan públicamente y que generen situaciones de malestar a los amigos, a los familiares, como si no sois inaguantables, no sabéis comportar en público. Es como si mostraran una escena sexual en público. Pues, lógicamente, eso no se puede hacer. Entonces, ahí también hay que poder discriminar esas situaciones íntimas o privadas de la pareja y las públicas, públicamente hay unos límites de la convivencia que exigen que uno no puede estar todo el tiempo como con la pistora afuera del cinturón. Entonces, no, hay que aprender a hablar y aprender también a ceder y aprender a hacer cosas separados y hacer cosas con las personas con las que te llevas bien para esas cosas. Eso hace que no existan tantas tensiones. Las parejas a veces son un poco insoportables en esa medida que se imponen hacerlo todos juntos cuando no lo pueden hacer juntos. Yo creo que esa cultura, Elena, ya la estamos abandonando, el de estar siempre juntos como antiguamente para todo. Ya las personas son más libres y mucho más sanos, como bien dicen. Hay que tener tiempo para cada uno. Oye, ¿qué es necesario? Claro, necesario, beneficioso. Y eso es el amor. El amor es permitir que tú estés bien, que tú hagas tus cosas y luego reencontrarnos y gozar de ese tiempo juntos. Pero claro, no te creas que está tan extendido. Las consultas de pareja están así. Y son bastante, vienen y no saben conversar, no se escuchan y se pelean bastante en ese sentido de esa fuerza de imponerle al otro y de que la otra persona piense como tú. También tenemos que entender que no solo es que yo me imponga sobre ti o tú sobre mí, es que me impongo toda mi ideología familiar sobre la tuya, queriendo ver cuál es la mejor forma de pensar. Como digo, es un entorno íntimo y en cada casa se puede ser enlazada a sus maneras. Nosotros tenemos que ver cómo nosotros queremos hacerlas, cómo queremos convivir o hacer ciertas cosas juntos, sin que tenga que ver con la familia de origen. Esas cosas hay que trabajarlas porque son cosas inconscientes, que nos pasan sin darnos cuenta, que la pareja no se da cuenta de toda esa reta y la que tiene alta a todo el mundo y que a veces poder hablarlo en ese entorno del psicoanálisis y que te devuelve ciertas frases que te hacen darte cuenta de lo que estás diciendo, te ayuda a cambiar un poco esa dimensión infantil de a ver quién puede más. Pues ahí tenemos esa lucha de poder entre parejas, algo que es más común de lo que nos pensamos. Y como bien dices, hay que abandonar esa mochila familiar que nos lleva de origen y crear una nueva, en ese nuevo entorno familiar que estamos creando con nuestra pareja. Elena Trujillo, como siempre, agradecerte que estés con nosotros. Mira, ahí estamos viendo tu página web, elenatrujillo.es, maravillosa, y ahí podemos encontrar toda la información. Me imagino que en esas terapias de pareja que tienes con tus pacientes, bueno, pues habrá muchísimos ejemplos de todo esto, pero yo siempre, como soy muy positiva, siempre pienso en todo lo que van a mejorar acudiendo a ti con estas charlas y con estas terapias. Lo tranquilo que se van a quedar y lo bien que van a vivir a partir de ese momento. Exactamente. Aprender a hablar y aprender a escuchar es un alivio muy importante y facilita muchísimo la vida. Porque al fin y al cabo lo que queremos es vivir y entre las personas se generan los deseos y la energía. Entonces, es beneficios múltiples en ese entorno íntimo del amor, pero también en el entorno social que es el condimento del amor. Pues sí. Elena, muchísimas gracias. Un beso muy grande. Gracias a vosotros. Un beso grande. Bueno, pues nos hemos quedado con estos consejos, esa lucha de poder entre parejas, los consejos de la secundalista del Grupo Cero, Elena Trujillo. Nosotros ahora ya estamos deseando de que llegue el domingo, porque cada domingo a las 10 y cuarto de la noche tenemos una nueva entrega del programa.